Para nosotros como para la cadena en general ha sido un buen año, ha habido un incremento del volumen de lo que serían los remates televisados y nos ha permitido llegar ya en este año con menos de 8 años de trabajo a 2 millones de cabezas vendidas, realmente un volumen importante. Ya después en este primer semestre se empieza como a lograr un punto de equilibrio, no solo de Rosgan sino en general, recuperó mucho más el gordo que la invernada del punto de vista valor, Liniere está un poco más firme que la invernada, pero también digamos como resumen para hacer esta pregunta es que lo que en la Argentina de alguna manera se terminó es este formato de olla a presión que teníamos antes, que era la olla a presión, no podés exportar, no podés hacer esto, entonces juntaba tensión y en un momento cada vez que pegaba un salto los precios siempre eran del 25 al 30% y nunca es bueno, que es lo que se vivió en los últimos 7 o 8 años sobre todo. Ahora va a empezar un periodo de equilibrio donde todos los sectores van a estar buscando cuál es el valor, pero ha sido un buen primer semestre. Estos sistemas televisados ayudan muchísimo al productor que le lavó más débil de la cadena, el que está en el interior, no el que se sabe defender bien o es grande, entonces no hay problemas de flete, se filma, no se mueve la hacienda, no hay problema sanitario y los precios son buenos porque también permitió que vendedores de lugares muy distantes de Argentina, nosotros juntamos 14 provincias, antes un productor vendía a los que tenía cerca, a los que conocía, cuando entra un sistema televisado con 10 operadores como tiene Rosgan, puede vender a cualquier otro comprador que no lo conoció nunca en su vida y que tiene la certeza de que va a cobrar. Entonces este sistema televisado se impuso, Uruguay ha sido ceñero en esto, nosotros hicimos un poco de ceñero en Argentina, después salieron muchas más casas individuales y en buena hora, digamos, que estén haciendo esto. Pero por volumen, como usted pregunta, nosotros normalmente todos los años hacemos una cantidad o menos de 300, 300 y pico mil cabezas, este primer periodo del año fue fuerte, hay más volumen, hay más de un millón y media de cabezas más de ternero nacido, empieza a ayudar todo esto y evidentemente es un primer semestre que va augurando también un poco lo que va a ocurrir en el segundo, que será la próxima perspectiva. Y el Rosgan después, desde lo cuantitativo, avanzó a cosas cualitativas, nosotros tenemos como ser para contarles cosas, cuando uno tiene volumen y habitualidad, lo que trata de hacer es que hay que lograr precios índice, la historia argentina es que hay un único precio índice que es el del mercado linear sobre el GOR, que es muy importante, alguno dice, pero gracias a Dios que está el mercado linear, el mercado de concentración más grande del mundo, hay que valorar las cosas que permiten lograr la existencia de la oferta y la demanda. Y en invernada, Rosgan se convirtió en el mercado de referencia del país. Entonces nosotros con la universidad llegamos a un acuerdo, de la cual somos todos hijos de la universidad, en este caso no está Rosario, y tenemos un precio índice Rosgan, que lo toman bancos, que lo toman un montón de sectores y no existía, hoy en la Argentina en la historia va a haber dos precios, el del mercado linear y el de Rosgan. Cuando nosotros fuimos teniendo esto, avanzamos en cosas cualitativas como el forward ganadero. Miren, en la agricultura hace más de 100 años que existía la compra con entrega futura, en la ganadería no, como elemento, con contratos sellados, firmados, con un tribunal arbitral. Esto hicimos en la bolsa de comercio Rosario. ¿Qué objetivo? Un país que hoy está pasando problemas para tener el gordo de exportación. Si uno quiere planificar y organizarse, es lógico que alguien diga en septiembre, octubre, empecemos a comprar terneros o animales con entrega en marzo, abril, mayo. Está funcionando bien, a lo mejor no todo lo que uno querría, pero bueno, la ganadería de la cadena es un sector que no tiene la característica de la agricultura que es muy asociativa. Acá estamos todos construyendo un poco este criterio asociativo.